Buenos días, niños. El día de hoy nos toca el curso de ortografía y redacción. Soy la Miss Nelly Guamaní López. El día de hoy vamos a hablar de un signo de puntuación muy esencial. Por ejemplo, aquí, lee atentamente el siguiente texto sin hacer pausa alguna. Querida mamá, te escribo esta tarjetita para decirte que te quiero mucho, el cariño que me das en lo más importante de mi vida. Cuando sea grande te voy a comprar las siguientes cosas, perfumes, joyas, casas y vestidos. Pero siempre te daré mi gran amor y todo mi apoyo. Pregunto, Jocelyn, ¿algo faltó aquí? Sí, Miss. A ver, Jocelyn, yo escucho a Jocelyn. A ver, aquí en el chat estoy viendo quién está respondiendo. Miss, una carta. Sí, es una carta. Yo te pregunto, ¿falta algo ahí? Está bien que lea todo de corrido. ¿Qué le falta? ¿Faltan comas? El punto. Bien, ¿qué le falta? El punto. Miss, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. Acá yo tengo, yo tengo varios que me han escrito en el chat y estoy viendo. El punto. Muy bien, le falta el punto. Miss, me falta un punto. Claro que sí, me falta un punto. Entonces, por ejemplo, aquí. Punto. ¿Dónde iría el punto? A ver, ¿quién me da la mano? Joaquín Palomino. ¿Dónde va el punto que necesito? O cuántos puntos necesito en este texto. ¿Dónde, dónde? Dime dónde. ¿Dónde? En donde dice, te quiero mucho, ahí. Te quiero mucho, acá. Ajá, ahí, ahí. ¿Dónde más? En donde dice, para mi vida. Muy bien. Ahí. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta que es el punto? Dime la verdad. Porque en la siguiente palabra es una mayúscula. Muy bien. Este justamente es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. El tema de hoy se llama el punto. El punto es un signo, perdón la redundancia, pero es un signo de puntuación, un signo ortográfico que, a ver acá, el punto es un signo que representa una pausa larga que da al final de una oración o un texto, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Había una vez una niña que se llamaba Juanita. Este, aquí te dan cuenta, hay un punto, pero este punto va a ser largo. ¿Por qué? Porque la idea que se acabó aquí, va a comenzar aquí otra nueva idea. Y aquí ponemos este punto de acá. Y aquí hay otro punto, y acá hay otro punto, y acá hay otro punto. Nosotros conocemos por regla general que existen diferentes tipos de puntos, o todos los puntos son iguales. ¿Son iguales? ¿Este punto de aquí es igual a este punto? ¿Sí o no? No, sí. A ver, a ver, voy a preguntar a Nadia. Nadia, ¿este punto de aquí es igual a este punto de acá? Sí. ¿Sí o no? Sí, dice que sí. Bueno, no. ¿Por qué? Porque este punto de acá está separando, pero está separando dos frases. Es página. Todavía estoy explicando, no es página. En cambio, este de acá, este punto está separando dos oraciones en un mismo texto. Es punto seguido. Muy bien. Entonces, por regla general, nosotros ya debemos saber que existen diferentes tipos de puntos. Uno, que separan ideas, oraciones, párrafos, y obviamente el punto que indica el final. Existen tres tipos de puntos. Uno que separa oraciones, uno que separa párrafos, y el último que separa todo el texto, o sea, que termina. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día es por clases de puntos. Primer punto, punto y seguido. El punto y seguido separa dos oraciones que hablan del mismo tema. Por ejemplo, algunos hongos son comestibles, como los champiñones. Otros son muy venenosos. A ver, Daniel, tú sabes utilizar el lápiz, ¿no, Daniel? Sí, mis. Pon el punto, por favor. Yori. Entonces, el punto. En este caso, vuelve a poner otra vez, por favor, Daniel. Este punto indica que se han separado oraciones, y que está dentro del texto, y que está al costado. Bueno, a ver aquí, ¿qué más? Victoria, tú sabes utilizar el lápiz, ¿no? Para ayudarte con el segundo. No, mis, no sé. Muy bien, tú me vas a decir dónde está, entonces, ¿ya? Segundo, dice, punto y aparte. El punto y aparte sirve para separar párrafos, es decir, dos bloques de oraciones. Dos bloques de oraciones. Un bloque y dos bloques. ¿Por qué se llaman bloques? Porque están en diferente lugar. No le sigue, sino es aparte, es diferente, diferente tema. Ahora, dime, Victoria, ¿dónde va el punto y aparte? En Ayacuchana. Ayacuchana, aquí. ¿Por qué voy a ponerlo aquí? Porque acá hay un párrafo. Y como yo sé que es un párrafo, porque acá ya no continúa nada. No hay nada, está vacío, no hay nada. Ah, ya, mis, entonces es punto y aparte. Porque su mismo nombre lo dice, punto y aparte, ¿ya? Su mismo nombre lo dice, ya no tiene ni que pensarlo más. Y ahora sí sigue el último, que es el punto final. Es aquel que se escribe o que se coloca al final del escrito porque ya terminó. Los reyes concedían a sus mejores guerreros una ceremonia solemne. Este sería punto y aparte. ¿Por qué? Porque acá tenemos una idea. Ahí les ponía una espada sobre el hombro y les pedía que jurara. Ariadne, ¿dónde va el punto final? Ariadne, Estefa, no deja de hacer eso, por favor. ¿Puedes colocar el punto o me lo dicen más rápido? Yo, mis. Ariadne. Puedo usarlo yo. ¿Cómo dices? ¿Puedes utilizar el lápiz? ¿O dime tú dónde termina? Yo mismo. Listo. Según, Ariadne, no se puede usar el lápiz. Muy bien. Te termina aquí. Aquí porque indica el final. Es muy sencillo. Punto aparte, punto seguido y punto final. Todos ellos son muy sencillos de trabajar. Hoy día vamos a ponernos en marcha con respecto a lo que es el libro. Entendieron, repito. El punto es un signo, un puntito es un signo que divide, que separa oraciones, párrafos y texto final. Muy bien. Empezamos. Vamos a trabajar con la página. Perdón, no es la página. La página 18. A ver, déjame ver. Ay, no, me equivoqué. No puse bien la página. Es la página 27. A ver, voy a corregirlo aquí, para que después no se equivoque. Las páginas que vamos a trabajar son varias. El punto y sus clases. Vamos a trabajar, este, vamos a trabajar solamente lo que son textos. Te voy a dejar tarea, obviamente, porque es bastante que vas a copiar. La página 27. Vamos a trabajar la página 28. Y la página 29. Si tú es consciente a esto, no vas a esperar que yo coloque como tarea, tú ya vas a estar haciéndola. Muy bien, comenzamos. La página 27. Ya, 27, 28 y 29. El punto y sus clases. La página 27 ya. Muy bien, la página 27. Vayan haciendo la primera parte, ¿ya? Ahorita les voy a preguntar. Vayan haciendo la primera parte para poner la página 27. ¿Listo? A ver, a ver, voy a traer la página. A ver, aquí está. Ya está. Vayan avanzando la primera parte. Básicamente está bien sencilla la primera parte. Vayan trabajando, ¿ya? A ver, a ver, estoy viendo. Estoy viendo que están trabajando. Ya. Listo, están trabajando, ¿no? Ahí está. Estoy revisando. Bien, a mí me dan mis libros mañana. Muy bien, te dan tu libro mañana. Por eso tienes que prestar atención para que mañana no sepas cómo lo vas a realizar. ¿Ya? ¿Ya terminaron? Sí, aquí está. Empiezo. Empiezo, la primera parte. A ver, dice. ¿Por qué están llegando tarde? ¿Por qué estarán llegando tarde? No sé. A ver, aquí, Cristian oficia llegó. A ver, comenzamos. Cristian va a comprar el libro. Perfecto. Entonces vas a poder trabajar. A ver, aquí. Aquí está. Voy a ir a una forma para buscar. Listo. Dice ahí. Relacione a la información y yo les voy a dictar. Pregunto. Para Selena. Díganme usted. ¿Cómo se llama? ¿Separa párrafos en diferentes? Perdón. ¿Separa párrafos diferentes? ¿Qué son? Los que separan. ¿Qué tipo de punto se llama los que separan en diferentes párrafos? ¿Cómo se llama? Punto y aparte. Yo he dicho Selena y se responde a otra persona. ¿Por qué será? Punto y aparte. Punto y aparte. Perfecto. Fiorella. ¿Se emplea al concluir todo texto? ¿Se emplea al concluir todo texto? Punto final. ¿Qué cosa es? Punto final. Muy bien. Punto final. Por descarte nos queda lo que es el punto y seguido que separa relaciones dentro de un texto. Muy bien. Voy a compartir pantalla aquí para que vea. Y seguimos, ¿ya? A ver, estamos en la página. Mi, que Estefano apague su micro que se escucha mucho. Estefano, por favor, apague el micro. Listo. Ahora dice acá. En el siguiente texto. Puede ver esto, ¿no? Lee el siguiente texto y encierra los puntos. Esto es muy sencillo. Por eso justamente lo dejo a ustedes solos. ¿Qué voy a hacer? Agarro mi lápiz. En este caso le tengo mi lápiz. Y voy a encerrar los puntos. Facilito. ¿Dónde encuentro puntos? Implementando un enfoque sencillo y divertido con maestro de la larga trayectoria en el mundo de la música. La escuela de música Big Bang busca desarrollar la enseñanza de violín, canto, teclado, guitarra, eléctrica, batería, bajo, eléctrico y saxo y flata transversa. ¿Qué voy a hacer? Encerrar el punto. ¿Fácil o difícil? Fácil. Todo el mundo ya tuvo que avanzar esa página solo. Estoy viendo. Ya, Carlos. Facilito. Todo ya tuvo que avanzar. Luciana, muy bien. Luciana Ramírez. Sí, mi hija. Estefano Ñuñez, ¿dónde estás? Estás trabajando, ¿no, Estefano? No veo trabajando. Estoy mirando, estoy mirando. Este, trata de poner tu cámara. Adelis, yo sé que tienes problemas con este. Estefano Lomas también, ¿ya? Igual. Busco el punto. Busco el punto y voy a encerrarlo. Está muy sencillo. Te piden solamente encerrar el punto. Acá hay un punto. Acá hay otro punto. Acá hay otro punto. Es muy sencillo. Ni siquiera necesitas mi apoyo en esta parte. ¿Sí o no? ¿Necesitas que yo también te diga dónde va el punto? No creo. Entonces, cuando hayamos terminado esa página, vamos a la siguiente. La siguiente sí va a ser un poco más larga. Por eso yo quería dejarles esta para que ustedes trabajen solos. ¿Ya? ¿Listo? Permiso. Muy rápido, va. ¿Pero por qué? Si yo te dejo óptimo para que tú lo hagas solito. Sí, ya lo hice. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con la siguiente página, que es la página 28. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a la siguiente página. Dice acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, espérate. Déjame, aquí está. No se ve mejor. Responde. Responde. ¿Qué tienen en común los párrafos 2 y 5 con respecto al uso del punto? El párrafo 2 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. ¿Cuántos puntos tiene el párrafo 2? ¿Cuántos puntos encontraste? 3. ¿Cuántos puntos has encontrado? ¿Cuántos puntos has encontrado? 3. ¿Cuántos puntos has encontrado? 3. Entonces, lo que yo tengo en común es que tienen la misma cantidad de puntos, ¿no? ¿O no? ¿Tienen la misma cantidad de puntos? Mis, ¿cuál? Cada alumno, ese segundo párrafo, además, se realizan talleres, ¿esa? Sí. Ahí hay cuatro párrafos, mis. Tienen la misma cantidad de puntos. Porque el párrafo... No, mis. Dígame. Ahí hay cuatro puntos. El punto grande, ese no es punto, ¿ah? Porque acá es como una... No, mis. Arriba tiene tres y abajo tiene cuatro. Sí, mis. Sí, tiene en febrero, en 150, en diciembre y en campo. No, el otro es un párrafo. Ah, tienes mucha razón. En diciembre, en 150 y en febrero. Tienes razón. Entonces, ¿qué tienen en común? No son la cantidad de puntos. Entonces, ¿tienen en común? ¿Qué tienen en común? Lo mismo es un párrafo aparte. Mis campo y las inscripciones son diferentes párrafos, ya. No, pero igual, igual. Todo ese párrafo es uno, entonces no puede ser. Ya. ¿Qué tienen en común? Vamos a poner acá ya. ¿Qué tienen en común? Nada. Tienen. Sí, tienen. Presentan puntos seguidos. ¿Las dos tienen puntos seguidos? No, mi en campo tiene punto y separado. O sea, parte, otro párrafo. Sí, pero lo que sucede es que todo ese bloque es un párrafo. Ah, ya. Entonces, está bien. Presentan puntos seguidos. Listo. Es lo que tienen en común. Nada más. Yo no veo otra cosa más. Son puntos de distintas clases. ¿Veis un dato que no voy a traerme la pisa? Ya, a ver. Son puntos de distintas clases las que se colocan al final de cada párrafo. Y al final de cada texto. Explica. Son puntos de diferentes clases los que se colocan al final de cada párrafo. ¿Cómo se llaman esos puntos? El punto que se coloca al final de cada párrafo, ¿cómo se llamaba? O sea, te pregunto. Claro. ¿Es diferente el punto que se coloca al final de cada párrafo que el punto que se coloca al final de un texto? Sí. ¿Por qué? Porque el punto, perdón, punto y aparte, se coloca, apaga el micrófono, al final de cada párrafo. Y el punto final, apaga el micrófono, al final, se coloca para terminar un texto. Un texto, listo. Entonces, traten de que toda esta idea quede aquí y no me va a alcanzar el espacio, está demasiado chiquito. No voy a borrar, voy a agrandar un poco, no me quiere agrandar acá. A ver, a ver, ay Dios mío, no se puede. Ya, a ver, no va a querer, ya está. Aquí es. A ver, voy a volver a hacerlo ya. A ver, voy a borrar de hacerlo otra vez, porque si no, no se va a ver. No se entiende, si no, no, pero todo está re junto. Listo, entonces voy a volver a escribir. Entonces, sí, con afirmación, sí, porque el punto y aparte, separa párrafos y el punto final termina el texto. Listo, ya está. Ahora sí va a entrar. Ahí se ingresa, ¿no? Ya está, más presentable. Listo, ahora sí. Dice la siguiente. ¿Qué información se separa con puntos en el último párrafo? ¿Qué información se separa? En el último párrafo, ¿qué información se separa con puntos? En el último párrafo, ¿qué se separa con puntos? ¿Qué información se separa con puntos en el último párrafo? Ya durará hasta el 20 de febrero. ¿Cuál es la palabra que se separa? En el último párrafo, por ejemplo, ¿quién se separa? ¿Qué cosas se separa? Detalles del taller. ¿Qué información más se separa? El teléfono. ¿Qué más se separa? El teléfono de contacto. Me hizo solamente una línea. Sí, duración. Claro, ahí habla todo. Ahora sí. Vayan copiando esto, por favor. Ahora ven. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Ya, vamos a terminar todo primero. Entonces, ¿fueron necesarios los puntos seguidos? ¿Fueron necesarios los puntos seguidos? Yo también tengo. Sí. ¿Mi internet va? Sí, mi amor. No te preocupes, que esto está grabado. Sí, loco. ¿Qué son ideas complementarias? Ideas complementarias. Complementarias. Pero no iguales. Listo. Aquí está. Chicos, en la primera pregunta. Ahorita estoy viendo bien, porque hace rato no lo veía. En la primera pregunta dice, ¿qué tiene en común el primer y el segundo párrafo? Tiene en común no solamente los puntos seguidos. Tenía mucha razón lo que dijo Eimia, porque el último párrafo es el que habla de instrucciones. Y sí presenta tres puntos. Sí, entonces vamos a colocar una cosa más aquí. En la respuesta de la número uno, aquí vamos a colocar también. Presenta puntos seguidos. Presenta tres puntos. Tres puntos. Cada uno. Ya, esa es la respuesta para la pregunta número uno. Porque sí tiene la misma cantidad de puntos. Perdón, la misma cantidad de puntos. Yo pensaba que era todo punto. No, tienes razón. Hay un punto aparte ahí. Listo. Completen, por favor. Listo. Voy a revisar. Voy a pasar por cada uno de ustedes. Quiero ver. Sofía. Estefano Ñuñez hace rato solamente ha visto tu asiento vacío. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? No me estés haciéndole copiar este, Maciel. Yo voy a hablar con tu mamá. Estoy viendo. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Yo veo aquí. Trabajando, trabajando, trabajando. Muy bien, Luciana. Te felicito. Aquí. Lorela, Matías, Osporima, Cristian está trabajando. Leiva también. Moreno también. Y a él también. Por favor, estoy pasando uno por uno. Mis, ya terminé. Muy bien. Estoy pasando. Voy a hacer revisión primero, ¿ya? Mis, vale doble punto. ¿Quién? Mis. ¿Cuál? Dos puntos, vale. Mis, ya terminé. ¿Cuál dos puntos? ¿Dónde, dónde? No te escucho. Mis dos puntos vale como uno. Son 28, ah, ya. Sí, no, la primera pregunta presenta puntos seguidos, presenta tres puntos. Tres puntos cada uno. Cada párrafo tiene tres puntos cada uno. ¿Entendieron? Mis. Dígame. ¿Puedo hacer la de abajo yo? Vaya avanzando, mi amor. Creo que dice, escribe los puntos que faltan. Está muy sencillo. Lo que sucede es que yo no puedo bajarlo porque si yo bajo, esta parte es ese. Se deforma. Se deforma. Ya terminé ese. Muy bien. Porque yo, esta parte, si yo bajo, esta parte se deforma. O sea, la letra se va ahí para abajo, por eso no puedo bajar. Tú voy haciendo lo que está muy sencillo. Recuerda lo que dijo. Recuerda lo que dijo Joaquín cuando hicimos el ejemplo. Mis, yo me di cuenta porque la siguiente palabra va con mayúscula. O sea, con esa no tienes pierna. Sí. Tú sabes muy bien, regla general. Después del punto siempre se va a escribir con mayúscula. Así que es más sencillo encontrarlo. Sí, ya terminé lo de abajo. Ahora sí, listo. Ya, mis, ya terminé lo de abajo. Ahora listo. Vámoslo de abajo y solamente te voy a mostrar una parte ya que este, el resto. No te preocupes, hijito, porque eso está grabado. Escribe los puntos que hacen falta en el texto. Skateboard. El skateboard es un deporte que consiste en la habilidad. Usted va a decir punto donde va. Yo voy leyendo y ustedes dicen punto, ¿ya? A ver, el skateboard es un deporte que consiste en la habilidad para deslizarse sobre una tabla con ruedas mientras se realizan trucos, figuras, piruetas de gran complejidad. Punto. Punto. En la mayoría de los trucos, el objetivo es levantar la tabla de suelo para hacer figuras en el aire, bien sea valiéndose de impulsos o movimientos, bien ayudándose con las manos o apoyándose en determinada superficie. Punto. 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 Como tal, como tal, es un deporte fundamentalmente urbano que se puede practicar en casi cualquier superficie donde puede, donde puede, donde pueda rodar. Punto. En este sentido puede practicarse principalmente en dos ambientes, al callejero o a las rampas. Punto. 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 El estilo de calle es aquel asociado a todas las superficies que pueden encontrarse en las trazadas urbanas, como calles, vías, peatonales, rampas, escaleras, barandillas u otro. Punto. Punto. Mientras que el estilo de rampas es aquello que se practica en la superficie de medio tubo, high pain, o un cuarto tubo, war pain, sobre todo en el referido a los trucos y futuras, que se puedan hacer con la borda de las rampas. Punto final. Ahí va el punto final. ¿Te has dado cuenta que hay muchos puntos? Solamente aquí vemos dos clases de puntos. Pregunto. Joaquín, ya que tú sabes. Vamos, Joaquín. Aquí solamente hemos encontrado dos tipos de puntos. ¿Cuáles son los dos tipos de puntos, Joaquín? ¿Qué cosa es? Ya me... Aquí hemos encontrado solamente dos clases de puntos. ¿Cuáles son? Sí, yo lo puedo decir. ¿El punto qué? Ya me... El punto... El punto y aparte. ¿Hay punto y aparte? ¿Qué más? Ah, tienes razón. Había punto aparte. Punto seguido y punto... Punto seguido y punto... Punto seguido, punto final y punto aparte. Muy bien. Pregunta número cinco. ¿Te fue fácil entender el texto? Así, sin punto. ¿Te fue fácil entender el texto? Sí. No. No. No fue fácil. ¿Por qué? No. ¿Le faltaban qué? Punto. Porque todo se leía corrido. Muy bien, se leía corrido. Entonces, voy a poner mi respuesta. Exactamente. ¿Se pudo entender? No, Miss. No. Coma. ¿Por qué? Porque le faltaban... ¿Qué cosa? Puntos. Los puntos. ¿Qué quiere decir los puntos? Puntos. Puntos. O sea, entre paréntesis, la pausa. La pausa larga. Porque el punto da una pausa larga. Eso es lo que vamos a completar aquí. Ahí, póngale punto también. Y lo que sucede es que se va a deformar, ¿ves? Ya más o menos. ¿Qué signo de... Uy, facilito, ¿eh? Eso está para comerse. A ver, vamos a ver. Punto para el... A ver, Esther. ¿Qué signo de puntuación indica una pausa larga durante la lectura? Una pausa larga. Vamos, está arriba. ¿Qué signo de puntuación? Ya te lo dije la respuesta. Es el tema de hoy. Esther, es el tema de hoy. ¿Quién es el tema? Vamos. Matías. A ver, vamos. Matías o signo Matías. Yo a mí, yo a mí, yo a la hora de mi estómago. No. A ver, Matías Oscorino. Matías Oscorino. ¿Qué signo se utiliza? El estómago, el riñón izquierdo. No. A ver, por favor, el audio que escucho todo lo que es. ¡Acoma! Punto. ¿La coma? ¿Quién indica una pausa larga? ¡La coma! ¿La coma? ¿Hemos hecho la coma hoy día, Matías? No hemos hecho la coma hoy día, Matías. Punto a la parte. Punto. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el tema de hoy? El punto. El punto. ¿Qué es una pausa larga? El punto. Punto. Esa es la respuesta del día de hoy. El punto. ¿Qué clase de puntos se usan más frecuente? ¿Quién es el que más se usa? El punto. Seguido y final. Muy bien, Carlos. Punto, punto, seguido y punto final. El punto. Es el punto y seguido. ¿Y qué más? Y obviamente el punto final. Punto, parte y final. Esos son los que más se usan. Aparte. Listo. En la parte de abajo, lo que vamos a trabajar es muy sencillo. Dice, forme equipo de compañeros. En este caso van a hacerlo solos. Lean con atención este texto y escribe la parte resaltada por los menos de cuatro formas distintas, utilizando punto y seguido, sino interrogación, etc. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, vas a trabajar con este texto. Solamente la sombreada, la que está de negrito. Juana, Teresa y Leonor. Puestas de acuerdo, las tres me piden que diga cuál es la que prefiero, la que prefiere mi amor. Si obedecer es rigor, digo pues que amo a Teresa. No a Leonor, cuya agudeza compite consigo ufana. No aspira mi amor a Juana, que no es poca su belleza. Lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar con las palabras que está en negrito. Vamos a cambiar de ubicación para cambiar también el punto. Por ejemplo, aquí, en la primera, vamos a cambiar así. Si obedece, si obedece, si obedecer es rigor, coma, voy abajo. Voy a tratar de hacer esto, ya se está acabando el tiempo, ojalá que no se alcance un poquito más. Un ratito, ya voy a arreglar un poquito, que sea un poquito más antes. ¿Temis, ya se va a acabar el tiempo? Sí, pero igual de todas maneras voy a tratar de armar uno para poder trabajar. Si se acaba el tiempo antes de que terminemos, todavía me faltan cuatro minutos, ahora lo termino. No entiendo qué tenemos que hacer ahí. Por eso, te estoy ayudando. Yo también, yo sé que si te digo, haz esto, no vas a poder hacerlo porque no lo vas a entender. Lo que pasa es que acá nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la ubicación de cada uno utilizando puntos. Entonces, vamos acá. Primero, vamos a copiar esto. Si obedecer, obedecer es rigor, coma, digo, pues, que amo a Teresa. Que es lo mismo, ¿no? Que amo a Teresa, que amo a Teresa, punto, no a Leonor, no a Leonor, Leonor, no a Leonor, cuya agudeza, copien, ¿ah? Cuya agudeza, compite, tal cual es, copien ya, compite, consigo, 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 ufana. Vamos a cambiar la ubicación de cada palabra, ufana. Sigue. Que no aspira, mi amor, a Juana, coma, que no es poca belleza, no es poca su belleza. Vamos a cambiar la ubicación para utilizar todos los puntos. Ya, esto de aquí, con esto vamos a avanzar, ¿ya? Coloquen. Si obedecer es rigor, digo, pues, que amo a Teresa, no a Leonor, cuya agudeza compite consigo, ufana. No aspira, mi amor, a Juana, no es poca su belleza. Eso lo vamos a copiar en este primer cuadradito, tal como está, ¿ya? Ahora vamos a cambiar, ahora ya no nos va a gustar Teresa, sino vamos a buscar a otra persona que nos guste. Vamos a tratar de combinar todo para que tenga sentido. Ya, vamos a hacer una especie de mezcla de todos los nombres. Traten de copiar todo ello, por favor. En esta parte sí te voy a ayudar. Ya, a mí ya está. Ya está, ahora voy a tratar, llenamos esta, ya llenaron, ¿no? Ya llenaron porque lo voy a tener que borrar, tengo que mover un poquito. No, no termino de copiar. A ver, termina, por favor, porque recuerden que solamente esta parte de, hasta esta parte se agraba el video. No hay más, no hay más, no se va a grabar más. Hasta esta parte se agraba el video. Ya está. Muy bien, empiezo a borrar porque necesito mover un poquito la pantalla por el este. No te preocupes que esto está grabado, esta parte está grabada. Listo. ¿Dónde se había ido? Sí, ya lo sé, ya me di cuenta que se ha entrado. Pero igual, de todas maneras, vamos a seguir, ¿ya? Recuerda que esta parte está grabada. Ahora vamos acá. Creo que ya no nos va porque nos quedó un minuto. Sí, ojalá que nos alcance para esto, aunque sea. Vamos a la siguiente. Ah, yo me siento, Mish. Mish, si se sale. Aquí todavía no se acaba, por las puras. Si obedecer, obedecer, es rigor, coma, abajo, digo. Pues, ya sé, si se acaba, chicos, ustedes otra vez se entran para terminar. Que amo a Teresa. Ya, ya mí, ya está. No, punto, a.